Primer amistoso serio de la temporada, hemos perdido, han expulsado a Nacho, Isco y Marcelo han jugado demasiados minutos, tranquilos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? En la entrada salía con una camiseta blanca y ahora no, porque soy un auténtico fenómeno y he ido a ver un poquito de Coca-Cola y me he manchado. Ya decía mi madre que yo era un completo desastre, más torpe que cualquier otra cosa, seguramente más inútil que la P de mafre, pero, oye, ¿qué le vamos a hacer? Menos mal que uno tiene ropa de recambio para salir rápido y hacer el vídeo, pero mamá que sepas que tiene razón, como casi siempre. Como digo en la entrada, primer amistoso de la pretemporada, primer amistoso serio, quiero decir, hemos perdido, se ha jugado horrorosamente mal, pero, para los que no me conozcan, suelo hacer poquitos análisis medianamente serios en un partido de este tipo y más, sabiendo que faltan muchísimos titulares y que el rival físicamente está mucho más rodado que el propio Real Madrid. Dicho esto, sí, he dicho dicho esto, que ya sé que algunos me decís, oye, ¿qué tal? ¿Repites mucho dicho esto? Pero, joder, es que es un tic que tengo y no se me va a quitar. Ha habido luces y sombras. Es decir, el juego lo voy a analizar más bien poco, voy a hablar más bien poco del juego, pero sí que os voy a dejar varias pinceladas de lo que creo que podemos dejar más o menos evidenciado y que no va a cambiar durante el transcurso de la temporada. Juegue quien juegue, vaya como vaya el equipo, sea como sea la temporada. Primera conclusión que saco es que Isco y Marcelo ya no están para estos trotes, que es algo que ya sabíamos el año pasado, el anterior, el anterior del anterior, pues imagínate en 2021, no están para estos trotes. Es verdad que Marcelo ha mejorado algo sus prestaciones en la segunda parte cuando ha jugado de interior, dejando ya el lateral izquierdo para Miguel Gutiérrez, pero está lejísimo, está lejísimo de ser un futbolista de primerísimo nivel y de ser un futbolista preparado para la élite, que más me siento cuando veo que esto no está centrado. Lo he dicho, un desastre. No está, no está para la élite. Me da muchísima pena, sobre todo en el caso de Marcelo, ahora ya hablando en serio, porque, bueno, Marcelo, todo el madridismo supongo le tiene un cariño especial por lo que ha sido como jugador, pero siempre es difícil, ¿no? Es decir, tener que decirle a un jugador tan grande, tan emblemático en la historia del Real Madrid que, oye, mira, no estás para esto, yo creo que Marcelo siempre ha dicho que se ha ganado el derecho a elegir su futuro, a decidir cuándo quiere salir y cómo tiene que salir, pero si finalmente decide quedarse en el Real Madrid, pues hay que decirle que, bien, aceptamos que te quedes, estás en tu pleno derecho, lo has dado todo por este club, lo has ganado todo y además siendo muy importante en este club, pero tu impacto en el equipo va a ser residual, porque hoy se ha visto que en cuanto hay un equipo o algún jugador, da igual técnicamente, bueno o malo, pero que físicamente está un puntito por encima, ya no es que lo supere, sino que es como una tormenta para él, es incapaz de soportar todo lo que le viene a nivel futbolístico, a nivel físico y es un futbolista en ese sentido difícil de recuperar. Con isco, sensaciones parecidas físicamente, muy por debajo de lo que pide ahora la élite y tened en cuenta que estamos hablando de élite habiéndonos enfrentado al Rangers, que sí, es un equipo mucho más rodado que el Real Madrid, es un equipo con un fútbol mucho más físico que el que se puede ver en España, pero deja de ser un equipo que no está ni siquiera en un top 20, 30, 40, si me pongo a exagerar, de Europa, o sea que en ese contexto nos movemos, isco ha estado mal, lento, muy pesado, sin llevar en ningún momento el ritmo del partido y creo que ambos han quedado retratados, yo creo que Madrid no está para regalarle minutos a isco y Marcelo, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos este año, o sea, ya lo sabíamos de otros años, imagínate este año, quería decir, lo bueno en este caso es que Miguel Gutiérrez, que por ejemplo ha estado en la segunda parte de la lateral izquierda, pues ha demostrado que es el sustituto natural de Ferdinand Mendy o de David Zalava, dependiendo de a quién utilice Carlo Ancelotti en banda, y es un jugador que sí que ya necesita y merece tener más minutos esta temporada, que tiene que ser ese segundo lateral izquierdo del equipo, sintiéndolo mucho por Marcelo, y en el lugar de isco, pues bueno, ha jugado arriba, es que tampoco es que haya intervenido demasiado, pero bueno, se le ve algo más fresco y demás, quiero decir, hay jugadores que ya no están para esto y que evidentemente tienen que dejar el sitio a ciertos jóvenes que, pues oye, sí, que por lo menos hay que darles la oportunidad de ver si están o no para el Real Madrid. En cuanto a las luces, en cuanto a las buenas noticias, yo me quedo con tres, la verdad. Primero, André Lunin, para mí el mejor del Real Madrid, sin lugar a dudas, en la primera parte ha evitado una goleada, eso no es así, portero de muchos reflejos, portero joven, con muchísima proyección, y que yo particularmente no me quedaría en el Real Madrid esta temporada. Creo que tal y como está, tal y como se puede ver el estado de forma en el que ha irrumpido en esta pretemporada y demás, estamos hablando de un portero muy aprovechable, pero que no está a la altura de Courtois, eso es evidente, y que por supuesto iba a estar toda la temporada de su cliente. Habría que buscarle una cesión buena, muy estudiada, no una cesión como la que tuvo al Valladolid, que fue tirar una temporada para un chico como Lunin, porque Sergio González, que ahora está en paro, obviamente decidió, entendió en uno de sus momentos más lúcidos como entrenador de fútbol, que Jordi Masip era mejor que Lunin, cuando Jordi Masip no es mejor que ningún portero de primera, segunda, segunda B, tercera, regional y preferente del fútbol español. Pero bueno, lo dicho, yo creo que el Real Madrid haría bien en buscarle una salida a Lunin, una cesión a un club en el que fuera a jugar sí o sí, porque Lunin es indudablemente portero de futuro. Yo creo que cuando Courtois se vaya del Real Madrid, la apuesta por Lunin debería ser firme. Otro que me ha gustado, algo menos, ha tenido destellas, pero bueno, se ve que es un jugador que, ya sabíamos, va a caer de pie en este Real Madrid, es Martin Odegaard. En el gol de Rodrigo, yo creo que Martin Odegaard ha hecho lo que se le tiene que pedir a un jugador de su clase. Ha estado en conducción en un contragolpe durante unos 60-70 metros, con muchísima paciencia, no ha regalado el balón, tampoco se ha adornado, no se ha puesto nervioso, lo ha sabido conducir todo muy bien, Jovic ha ayudado con un desmarque al espacio que ha permitido que se abriera un poquito más la defensa y Rodrigo quedara más solo, y bueno, pues le ha dado el balón a Rodrigo para que esta jugada acabase en gol. Y luego pues destellos, cada vez que Odegaard tocaba la pelota, la jugada mejoraba. Eso es así, es verdad que luego ya, pues a partir de 130 o así, pues se ha caído junto al resto del equipo, pero es un jugador, yo creo que, bueno, ya lo sabíais, muy a tener en cuenta, hoy ha jugado pues donde él está más cómodo, en realidad, que es en el sitio de Modric, interior de Becho y demás, y jugador súper aprovechable, que yo doy por hecho que se va a quedar, y que según vaya cogiendo ritmo a nivel físico, partidos, minutos, y vaya jugando con jugadores que van a entender mucho más su estilo, como Benzema, como Kroos y demás, pues vamos a ver un mejor Odegaard. Y luego Rodrigo, que ha jugado por izquierda, mucho más cerca del área, haciendo las veces de Vinicius, para que me entendáis, y de Benzema, pues me ha gustado. Es un jugador cuyo primer gesto es buenísimo, es un primer gesto de élite, tiene un giro de tobillo fantástico. En el gol es verdad que ha tenido suerte, pero se ha visto que es un jugador con mucha tempranza dentro del área, ha tirado un amago, luego un recorte, ha definido perfecto, o sea, no se pone nervioso. Yo siempre he defendido en este canal, que es uno de los jugadores con más gol de la plantilla, y creo que si Rodrigo se va quitando poco a poco esa timidez que tiene en algunos partidos, puede tener una temporada interesante, aunque evidentemente, y más si viene el MAP, es un futbolista que va a partir desde el banquillo. Pero bueno, jugador muy aprovechado ya. Así que, como os digo, las luces, Lunin, Odegaard y Rodrigo, las sombras más allá de Isco y Marcelo, bueno, la defensa que ha sido un auténtico coladero, porque si hablamos de Isco y Marcelo o de Odir Zola, prefiero no decir nada. Y Chust, creo que de los canterados que están saliendo es al que más le podría costar llegar al primer equipo, de hecho, creo que todavía está muy tierno para la primera división, habría que curtirle un poco más, o bien en el Castilla, o bien en segunda división, pero todavía no está para jugar en el Real Madrid, y por mucho que el techo del Real Madrid esté más bajo que hace 4 o 5 años. Y más allá de eso, pocas lecturas, primera amistos opción de la pretemporada, faltan muchísimos titulares, el rival estaba mucho más rodado, evidentemente te ha pasado por encima física y futbolísticamente, simplemente con que Ancelotti se dé cuenta de quienes no pueden jugar y quienes sí que tienen que jugar más, pues yo casi que me doy por satisfecho. Así que, nada, hasta aquí este vídeo de hoy, en el que lo más interesante ha sido que me he manchado la camiseta y que ya está la lavadora, like, campanita, nos vemos en el siguiente.